Para evitar estas situaciones, en muchos casos se intenta hacer más difícil el robo. Unas veces funciona y otras no. Permite, mediante una aplicación móvil, ver, porque detecta el movimiento, captura y hace fotos de las personas que estén delante de la puerta más de un determinado tiempo. En el rellano, ¿no? En el rellano, por ejemplo. Entonces, lo consideran ya como, al estar más de 20 segundos delante de mi puerta, ya me captura cinco fotos, me las manda al móvil y yo compruebo si esa persona me está haciendo alguna puerta o no. Sí, dígame. Sí, pues si quiere aumentar la seguridad de su vivienda, podemos pasar esta tarde sin falta. Le acompañamos para comprobar cómo se refuerza la seguridad de una puerta. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va la instalación? Bien, aquí estamos, don Luri. ¿Qué tendrían que hacer los ladrones si quisieran entrar a esta puerta? Que sea más notorio el ataque, que tenga que hacer más ruido, con la posibilidad de que puedan vecinos oírlo. Al final, el ladrón se dedica a robar. Entonces, tiene que seguir él también innovando para seguir haciendo lo que es su oficio, que es el robar. Vamos, casi van por delante de nosotros. ¿Pero se lo ponen complicado? Sí, se lo ponemos complicado. O imposible. Sí, exactamente. Preguntamos a este cerrajero cuál es el modo de actuar de los ladrones. La forma de abrir las cerraduras. Hay gente que son profesionales y hay gente que son muchas puceras. Se revientan todo y no logran entrar. Hay gente con el bumping, entran. El bumping es una idea virgen que se le da con un martirico, pam, 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 que logra bajar los pitones y coge la combinación para poder abrir la puerta. Una vez que entran, lo que suelen buscar son cosas que puedan vender fácilmente. Bueno, si encuentran dinero efectivo para ellos es lo ideal y si no, joyas. Cuatro horas después y finalizado el trabajo, estos vecinos dormirán hoy más seguros.